Deporte, lindo contragolpe de Danubio, Pisolari, el ojito, centro, puede venir, tirool, gol, gol, gol de Danubio, papelito y con el viento, voló el papelito, estaba en el área, una pelota que nace de un ataque de libre en contragolpe por punta derecha para el ojito, ganó 40 metros llevando pelota sin que nadie lo marcara, la cruza picante al fondo, rebote y definición de oportunismo, en mediodía tibio, calentó la mañana, entonces papelito gana Danubio 1 a 0. Un mérito tremendo del arquero de Danubio Conde, que saca con borde externo del pie, saca desde el área un pase, le mete un pase profundo al jugador de Danubio porque Clark, que juega por izquierda, se fue y se olvidó de las marcas y quedó solo, en dos toques, Danubio estuvo en el área de River, abrió la cuenta papelito. Ahí tiro libre para River, el Chorix Castro, rincón zurdo, rincón diestro, pierna zurda del shoteador, ah que lindo que está, rincón diestro, pierna zurda del shoteador, que lindo para darle rosca, y con un viento que está lindo, también porque le aguanta, si le da potencia a la pelota puede hacer algún dibujito, está el longevo Conde en el arco también, son dos tipos de mucha veteranía, son dos tipos de saber, yo no sé si no jugaron juntos en Nacional, le va a prender cartucho ahora Castro, rincón derecho de la cancha, pierna zurda, giró para darle rosca como loco, ojo al segundo palo, Clark, acomoda la pelota, ojo que va Montiel, acomoda la pelota, el tiro Castro, viene largo, cabezazo, gol, de River Borba, cabezazo, anticipo, ofensivo, la peinola, y mandó el segundo palo Borba, Thiago Borba, pon a los 37 minutos de juego, de este primer tiempo el empate, el empate transitorio entre River y Darubio, un a uno, el centro de Castro, el cabezazo de Borba, y el gol. Y este sí que no lo anula nadie, qué bien que le arrastraron marcas, qué buena la ejecución del Chori Castro, una peinada al segundo palo, Conde no llegó de ninguna manera, y Thiago Borbas, merecidamente, porque River había levantado su rendimiento, empata el partido. La pelota viene ahora para Borba, lleva Borba, engancha Borba, domina Borba, toca de primer y sale jugando Hernández, Hernández por el costado, el árbitro cobró penal, penal cobra el árbitro, toca la pelota en la mano el hombre de Darubio, toca la pelota en la mano enrea, se toca la cabeza enrea y dice, no te puedo creer que me estás cobrando, yo no la vi, Faria, yo no sé si vos la viste, yo vi que salió jugando, jopeaba la pelota, tocaba, yo no sé si ganó la posición con la mano, rapidita, en instancia, me gustaría volver a verlo, me gustaría volver a entender de qué se trata la jugada, dice el árbitro que giró y tocó con la pelota de brazos, penal para el equipo de River. Estaba muy cerca de la jugada el árbitro del partido de Rivero, explica en los movimientos que abrió el brazo, amplió el radio del cuerpo, y bueno, el árbitro estaba ahí, no hubo margen de error, acá cobró claramente el penal, el árbitro tomando una decisión, ya la vamos a ver. Ahí va con la pelota, señores, el árbitro a poner en el punto penal, en el balón con disputa, el futbolista Hernández con Borba, y ahí cobra el penal, ay mamá, yo lo escucharía, Faria. No es penal, no es penal. La pelota cae de la noche callada, manos dos, entrelazado con los brazos, y el brazo de arriba es el hombre de Danubio. Pero además, no es una posición de bloqueo, no es un remate al arco que bloquea, están en disputa el balón, para mí no es penal, sobre todo porque el jugador de Danubio está disputando el balón con el de River, y el brazo del jugador de Danubio está moviéndose con el del River, la pelota le cae al brazo. Primero, no hay posición de bloqueo, o sea, no es que está con los brazos abiertos para tapar un remate. Segundo, la pelota viene de arriba, y el jugador tiene el brazo pegado al cuerpo del jugador de River. Tampoco tiene chances. Para mí, no es penal. Bueno, capaz que le pegan a un grito en el oído. A ver cómo le pega el balón. Para pegar mejor, pegá con Fanatite, en cualquier superficie. La pidió Tiago Borba, lo están chequeando, lo están chequeando, tiene una presunción, tiene una visión el árbitro de la jugada, que está siendo revisada en el VAR, y el VAR está para eso, para revisar, o lo reafirma o no. Pero después del penal de River Vélez, el gol cobrado en River Vélez, en esa mano rara. Lo vi una vez, solamente una repetición. La pelota viene de arriba, el jugador de Danubio está forcejeando con el de River en el área, en una posición donde no sabe dónde está la pelota. Tiene su mano a media altura contra el cuerpo del jugador de River. La pelota le llueve a la mano. Se ve favorecido, es cierto. Sale con la jugada, con la mano. Pero en ningún momento tiene ni la intención de jugar la pelota con la mano, ni tampoco en ningún momento es posición de bloqueo. O sea, no está tapando un remate. Yo interpretaría otra cosa. No estoy de acuerdo con la decisión que toma el árbitro. Bueno, el árbitro lo cobró, pero el VAR lo está chequeando. Y esto puede dar una instancia de revisación. Y puede dar una segunda opinión para dar más certeza o no certeza a lo que plantea el árbitro. Por ahora el árbitro se acomoda para hacer sonar el pito. En el arco está Conde. Todas esas vueltas que hace el árbitro de dar indicaciones para darle tiempo al VAR a que revise la jugada. Claro, sí, sí. No está organizando nada. Podría haber un grupo musical afuera haciendo un tema. Claro, en este momento podemos poner un espectáculo público mientras el VAR decide. Ojo, yo lo pensaría. Sí, porque la verdad que lo que está haciendo el árbitro es viendo la posición. Se lo convalidaron. Señores, va a patear el penal Borba. Toma carrera Borba. Todos mirando. Ahí va Borba. Pierna derecha del choteador en el arco. Conde, minuto número 43. Lo vendo a los 44. Borba con la pelota. Tres pasos. Tiro al arco. River Borba. Su goleador, Tiago Borba. Por el partido. Dos tantos contra uno. Dos da vuelta en Jardines del Hipódromo. Gana River. Dos a uno. El segundo de Borba. Nada le importó a Borba. Corta carrera. Apretó la pelota. La cruzó. Cosa difícil en una ejecución de penal. Al palo izquierdo fue Conde. Lo da vuelta. River de penal. Sólido como el freno mano en la ambulancia. Se le llega a soltar el freno mano en la ambulancia. No alcanza la ambulancia para llevar a los lesionados. Sólido como el freno mano en la ambulancia. Es raro el fútbol uruguayo. Es una cosa formidable. Es raro. La pelota queda en la mitad de la cancha. Va tocando y dominando. Paró. Dominó. Llevó. Se viene la pelota. Hacia adelante. Dominando en dos tiempos ahora. Franco González. González con la pelota. La pones profunda. En el área está engancha. Perigro. Me gustó. Tocó de primera. La juega para May. May que toca la pelota. Hacia adelante para Fernández. Pero pierde en el balón. Recupera bien la pelota. River. La va parando el Chori Castro. La aguantó. Dominó. Allá va carreteando como el Hércules por la ruta. Domina la pelota. Y va tirando largos profundos. Habilitado para Borba. Tiró. Campo. Gol. 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 De River o Campo. Pero qué linda pelota colocada por Castro. Titiritero. Arquitecto. El que genera todo. El que convierte lo que no hay. El alquimista de River. El que transforma la materia. En una jugada tranquila. En pase precioso lo pone habilitado. Campo. Que se hizo talón en posición con Borba. Y termina definiendo al fondo de las piolas. Y al minuto 14. Por el 3 a 1. River. En Jardino. Frente a Danubio. Qué pase del Chori Castro. Levantó la cabecita. Y lo vio venir a Ocampo. Esta vez no se lo anula a nadie. A pesar de que el jugador miró de reojo. Como diciendo dónde estaba. Invadió desde atrás. El control fue fundamental de Ocampo. Un control interno. Con la cara interna del pie. Y una definición exquisita. Para poner el 3 a 1. Contraataque veloz de River. Que le pega un golpe duro de Danubio.